El gordo, de hecho. Le sacaré un buen dinero en casa. Si no, me lo quedo. ¿Y ahora? Vamos a ver. Hay algo para ti. Mira a quiénes tenemos aquí. Langures. ¿Eh? Son langures grises. Eres un encanto. Calla. No, y te pones colorada. No, y te pones. No, y te pones. Gracias por ver el video.